Hola teatreres, ¿cómo están? Oigan, estoy aquí con Pablo Gómez, que está haciendo a Chichi en el musical de Tu Wong Fu en Manchester, que tú no estás para saberlo Pablo, pero yo amo Tu Wong Fu porque como niño gay, es de esas pequeñas películas con las que me tocó crecer, que ya hablaban de tema gay, de tema drag, cuando en otros lugares no lo hacían. Sí, sí, siento que es una película que al mismo tiempo que Priscilla, obviamente pasaron al mismo tiempo y son muy parecidas, pero sí fueron totalmente diferentes, son películas que hablan de temas que no se hablaron hasta entonces y son temas que siguen siendo muy relevantes ahora, que volteas a ver el mundo que estamos viviendo ahorita y es de, qué pedo, o sea, son temas que no han cambiado o que regresan. Y que además fue, era un poquito curioso en su momento porque tenías a estos hombresotes, o sea, era Wesley Snipes y Patrick Swayze y John Leguizamo haciendo estos papeles que uno se imaginaría, no, ellos no se van a atrever a hacer eso porque van a quedar mal, ya sabes. En esa época, especialmente siendo alguien hétero, haciendo estos personajes era algo que, pues lo ves con Robin Williams, que también fue parte de la película y es, es algo que, o sea, se veía como algo muy, ¿cuál es la palabra? Ahora, o sea, se me va luego el español de estar tanto acá. Este, muy, o sea, wow. La puedes decir en inglés. Era parte, era parte, no, también se me fue. Es algo muy atrevido. O era como de, wow, esta persona hétero está haciendo a alguien gay o a una drag queen. Era como impensable antes. Y ahora resulta que se volvió tan canon que hasta musical tenemos de Tu Wong Fu. Cuando me enteré que iba a haber musical, me aprendí muchísimo porque aparte, pues al final del día, a mí me gustan mucho musicales, justo como Priscila, que acabas de comentar, o La jaula de las locas, y dije, este va a embonar perfecto con esos que ya existen. Sí. Y qué mejor película para ser musical que Tu Wong Fu. Lo que me gusta mucho de esta nueva producción es que el escritor de la película escribió, o sea, escribió el libro y su esposo escribió la música. Entonces, él conoce la obra y él la dirigió también. Él conoce la obra como nadie. Ha sido su bebé por 30 años. Entonces, ponerlo como en un musical durante ensayos era de, ah, esto y esto se refiere a esto y esto y esto. O sea, él sabe perfectamente quiénes son estos personajes, quiénes son las personas que inspiraron a estos personajes. Él vivió en esa época, nos contaba historias de Nueva York en los ochentas y en los noventas. O sea, él conoce este mundo perfecto. La verdad es que conozco poco del musical, pero a diferencia de Priscila, no es de rock cola, son canciones originales. Exacto. O sea, y son canciones que, o sea, estuve escuchando un review de alguien y decían eso, que Priscila está padre para verla y tiene, o sea, me encanta Priscila, pero tener una música que está escrita para lo que está diciendo la obra está muy padre, la neta. Tú estás en el papel de Chichi, que es justo el papel que hacía John Leguizamo, que es el papel del personaje latino. ¿Cómo llegas ahí? Cuéntame un poquito de Chichi. Bueno, la audición estuve, terminé mis tres años en Mountview, que es un drama school aquí, y a la semana me llegó esta audición y dije como, no manches. Ubicaba la película, la había visto hace mucho tiempo, pero no era algo que tenía como en mi radar. Chichi siento que, bueno, algo que él quería hacer es que no quería que fueran, primero no quería que fueran héteros, no querían que fuera gente que hayan, ya hayan sido drag queens, y quería que existiera más diferencia de años entre las dos, entre Noxima y Vira y Chichi. Y siento que es algo que hicimos perfectamente, porque yo tengo 23, Greg está en el otro cuarto, y Peter tiene 42 y 41. Entonces, nota como The Mother, The Aunties, y Chichi, que es la nuevita. Y este, pues siento que la forma que escribió Chichi es una, es como, está inspirado en todos los personajes latinos que vemos en Hollywood, desde Rita Moreno hasta ahorita viendo como a Gloria en Modern Family, ¿sabes? Y las canciones que te toca cantar están también inspiradas en ritmos latinos, inspiradas en ritmos latinos. El score me recuerda mucho como Rent, y hay partes que suenan como Rent. En principio de la obra tengo como mi, como un, no sería como un rap, pero es como un song spoken de yo llorando, diciendo por qué quería ganar tanto y la, la, la. Este, pero en sí no tanto, o sea, no, no son de que ritmos muy latinos. Pero al mismo tiempo sí existe eso, o sea, sí existe, especialmente en las líneas. O sea, todo lo que él escribió está muy, es un, es una comedia muy latina. La película o la historia es un road trip, entonces, un poco como, ¿cómo llevan esto a teatro? Para la gente que no sabe qué es la película, igual cuéntanos un poquito más bien de qué va la historia. Sí, sí, sí. Y el, ¿cómo la logran? La historia se trata, la película se trata de tres drag queens que ganan un, una competencia, y sale RuPaul desde el techo, y, y las dos mayores, se, este, tienen un tie y, y ganan, ¿no? Y yo, que soy como la, la, la nueva, la que todos están así como, ¿qué pedo, qué hace esta? Llora y se va, y, y en los camerinos le dicen, oye, vente con nosotros, Hollywood. Bueno, Vira le dice eso, Noxima, como que no quiere. Y entonces, van a comprar un coche, y se van desde Nueva York a, a Hollywood. Y a la mitad del, del road trip, se, se echa a perder el coche, porque escogen un, un Cadillac, en vez de, un coche que los llevaría ahí bien. Y, y se encuentran con muchas personas en este, como, middle of America. Y, y pues, yo siempre digo que hacen que la gente se junte más, oye, este, y hacen el, el pueblito mejor, por, por todo lo, como sus gay powers. ¿Cómo ha sido verte a ti mismo en drag? Porque dices que este es en realidad tu primera vez en drag. Había jugado, pero nunca lo había hecho bien. Y, pues, le llamé a mi mamá en FaceTime, y se quedó así, y le dije, ay, ¿te pareces a mí? Me dio mucha risa ese, ese momento. Pero, es algo que siempre he querido hacer. Veo Drag Race desde que tengo como 12 o 13. Desde que encontré que era. Me acuerdo de ver como Season 4 y Season 5 fueron como las primeras dos que vi. Y, pues, es mucho trabajo, y tengo tanto respeto a las drag queens que en serio lo hacen. Pero, este, pero, pues, me encanta. Me llevo mucho con Wicca, y Wicca ha hecho mucho drag. Entonces, también he tratado como de, le mando mensajes y le digo, oye, ¿qué piensas de esto? Oye, tal, tal. Entonces, pues, sé que hay gente que lo ha hecho por mucho más tiempo en el teatro musical mexicano, y trato como de ver, ok, ay, así es esto, maquillaje, ok, tal, tal, tal. O sea, todo el diseño de drag viene de dos diseñadores en Broadway que han hecho varias cosas allá. Todo el, todo el, como, designing team viene de allá. Y, entonces, pues, está muy padre porque son gente que han hecho, mis pelucas son, eso es un chavo que hace pelucas para todos los de Drag Race. Entonces, no son pelucas de, de como, no sé, de Party City, ¿sabes? Son pelucas, o sea, toda la producción en ese aspecto está cabrón. Y especialmente para un teatro tan pequeño. O sea, estamos hablando de un teatro del tamaño del, como entre el Foro Lucerna y el Milán. O sea, es un teatro pequeño. Y tener, o sea, yo tengo dos pelucas, cinco cambios de vestuario, y es un cast de dieciocho personas. O sea, está cabrón para ponerlo en un teatro de ese tamaño. El Hope Mill es un teatro chiquito. Y quería que me contaras un poquito de, de qué podemos ver como espectadores. O sea, hay dieciocho performers. Y cambios de vestuario y todo. Y es, es, es coreográfica. Hay, hay escenografía. O sea, como, ni siquiera me la imagino. ¿Cómo es? Al principio somos todo, o sea, todo, todo el cast masculino. Somos drag queens. Entonces, la neta está padre ver eso. Porque, ves a, ¿cuántos somos? Como nueve, diez personas en el stage con una producción. Por ahí fotos. Este, una producción cabrona. Tenemos un chavo que mide como 1,86. Entonces, más tacones y está todo mamado. Entonces, es como, ¿qué haces? Y dices, no manches. Y luego pasamos al road trip. Que en la película, pues, obviamente es diferente. O sea, ves cómo van por toda América. Pero, obviamente, en un teatro no, no se puede hacer eso. Ahí es donde entra la parte como muy camp. Entonces, tenemos un, un cochecito. Y cuatro, cuatro chavas que son las ruedas. Entonces, nos van moviendo hasta que llegamos a, a Snydersville. La producción, obviamente, es algo pequeña. Pero, no es, es el principio de esto. O sea, espero que se pueda seguir yendo a otros lugares. Y que se pueda meter más dinero para una obra que, que lo merece, además. Si hay como la posibilidad de moverse a West End. O dado que la obra sucede en Nueva York. Y me has contado que muchos de los creativos también son de Nueva York. Moverse a Broadway. O sea, tener esos campers. Yo creo que lo que quieren, en general, los creativos, es llevársela a Nueva York. Pero, como hemos visto en los últimos años aquí en Inglaterra. Muchos están pasando, muchos tryouts que pasaban en Estados Unidos en otras ciudades están pasando acá. Entonces, yo creo que lo que podría pasar de lo que se habla es que se lleva un transfer a Londres. Y, obviamente, si eso le va bien, se iría del otro lado. Muchas, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por darte tiempo de platicar conmigo. Muchas gracias. Y, de verdad, mucha mierda. Muero porque este proyecto le veía increíble. Muchísimas gracias. Gracias.